Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, aquí estamos de nuevo Pues bueno chicos, ya tenemos la actualización disponible Y pues bueno, tenemos cosas nuevas Por ejemplo, aquí en las recompensas tenemos la QQ9 Con este camuflaje También tenemos este personaje de Mercenario Elite Está bonito Y pues no es de lo más difícil de conseguir La QQ9 sería lo más difícil Así que te puede tocar, con mucha suerte Y sin gastar tanto en ver anuncios Y también tenemos lo que es el torneo Aquí pueden ver, si quieren ver el torneo más a fondo Lo pueden ver ahí Y que más tenemos, también ya tenemos nuevos niveles Aquí están, vean Ya tenemos hasta el nivel 200 Aquí tenemos este Pero parece que tienes que jugar para conseguir estos niveles Si eres un jugador y necesitas Toda esta cantidad de puntos para sobrepasar 1050 de experiencia Wow, es bastante No sé si esto ya empezará desde ahorita Yo creo que sí Ya puedes jugar y conseguirlo O empezará en la actualización Cuando ya esté listo el pase de batalla Hay que esperar, ¿no? Y pues bueno, tenemos esto de materia oscura Y tenemos este que sería la Crit Save De materia oscura De aquella es Cosmo Y esta es materia oscura, discúlpeme Y pues bueno, eso sería todo Vamos a ver ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver Y tenemos el camuflaje de torneo, ¿no? Vamos a ver Camuflaje de torneo ¿Qué es esto? Este armamento puede equiparse todos Aquí podemos ver otro objeto solamente La partida es como Otro espacio, ¿no? Sí, ya tenemos 11 espacios Porque aquí Ya se agregó un espacio más Armamento de prueba Supongo Bueno, está bien No sé si este armamento lo puedes utilizar Ah, aquí tiene como algo 140 y 150 Vamos a ver aquí qué dice Ah, es lo que dice la información Y aquí Como que puedes cambiar No sé si De qué se trate Bueno, aquí creo que ve las armas Algo así Ah, todo, todo Tienes que ver aquí Todo, todo Bueno, es bastante raro esto Pero Ya veremos, ¿no? Un poco más a fondo eso Y pues bueno Zombie no tenemos nada Supongo Esto de mi inventario Y pues bueno chicos Creo que ha sido todo Ah, bueno El camuflaje Vamos aquí Vamos aquí A ver Eh, ¿qué parte de aquí? Oye, aquí como que dice Ah, yo creo que este Ok Es como Supongo que aquí puedes Equipar un arma Y usarla a nivel máximo Por si no ha jugado Supongo, ¿no? Igual me equivoco Equipamiento rápido Vamos a ver al momento Y Yo supongo que esta parte Es para los jugadores Que pues no han jugado tanto Y pues quieren probar Una arma nueva, ¿no? Y ya si la quieren equipar En sus otros espacios Ya tienen que mejorarla Supongo que esto es así Vamos a ver para atrás Eh Camuflaje Vamos a ver Ah, pero no equipé ¿Qué arma equipé? Vamos a equipar este Vamos a borrar todo Que Que se vea mejor ¿No? Y pues bueno Esto sería un poco La comparación de Eh A ver ¿Dónde sería? Creo que aquí de temporada Y Aquí está Así se ve El camuflaje Pues bueno Un poquito verde Ahí, ¿no? Como que tiene algo Brilloso, ¿no? Está bien El camuflaje Yo creo que esto Pues un poco, ¿no? De De darle un poco más De detalle Al tema de las Épicas También legendarias Y míticas, ¿no? Creo que por ahí Es donde Puedes utilizarlo Un poquito Más Y también Este, el tema De que, bueno Si no tienes Un arma épica Pues puedes usar Camuflaje de torneos También En el mismo torneo Bueno, también hay zombies En el mismo torneo También te dan a elegir Camuflajes anteriores Así que, pues bueno Si te interesa Alguno De estos Pues siempre vas a tener La opción de elegir Para tu arma Más usada, ¿no? Si te perdiste O dejaste de jugar Un tiempo Con móvil Vas a poder usar Estos camuflajes Solamente tienes Que jugar el torneo Completarlo Al máximo Y ahí eliges El camuflaje Que tú quieras Este Para el arma Que tú quieres, ¿no? Pues bueno, chicos Esto es todo De mi parte Este es el camuflaje Que tiene muy parecido Al que es el camuflaje De Cosmo Como puede Pero obviamente El camuflaje De Cosmo Es mejor Pero, pues bueno No está mal Que tomen De referencia Este diseño Tal vez veamos En la próxima temporada Un diseño De materia oscura Parecido Con el de materia oscura Pues nada, chicos La verdad que Esta temporada Viene muy interesante Veremos Veremos Que cosas llegan Cuando lleguen El inicio De la temporada El pase de batalla Si se desbloquean Algunas otras cosas Más Y si me he dejado Algo Pues bueno Espero que ustedes Lo descubran Yo me despido Chicos Hasta luego Bye Quincy Adiós Adiós